Nomás nos quedamos viendo uno al otro y le dije yo, tú me gustas. Dijo, tú a mí me encantas. Y esas cabrón, chidas. ¿Qué hizo? Pues me sentí muy bien, porque eso es sano, no solamente por... Estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote. Pues en la primera noche le soltó las nachas. Qué rápida Belinda. Imagínense. Cómo le gusta el cactus. En una de esas pláticas le dije, bueno, ¿y por qué no salimos a cenar un día? A ver, vámonos a cenar, vámonos. Un infierno. No todo lo que parece es lo que es. Cuando te pintan algo maravilloso. Ay, no, sí, esto es increíble. Es más, yo te voy a llevar. Quiero que me lleves, pero tú me invitas, sí, yo te invito. ¿Hubo una intimidad entre Lupillo y Belinda? El reality show, la casa de los famosos 2024, está generando intensas conversaciones. Y en esta ocasión, Lupillo Rivera ha compartido cuál considera que fue su noche de pasión más destacada. Inmediatamente, algunos usuarios en línea empezaron a especular sobre la posibilidad de que este encuentro íntimo del reconocido intérprete de corridos haya sido con la cantante Belinda. Lupillo Rivera rememoró una noche cargada de pasión con una mujer que lo acusaba de ser un machista, lo que llevó a muchos internautas a especular que se refería a la joven actriz Belinda. Rivera detalló incluso que llegó a componerle una canción. En un sorprendente giro, Lupillo confesó que aún no ha superado a Belinda, revelando esto a través de una fotografía inédita y un mensaje romántico compartido en su cuenta de Instagram. Sorprendiendo tanto a propios como a extraños. En la imagen de Lupillo Rivera, destacaban sus ojos, evocando la imagen de perfil de Belinda. El cantante de música regional mexicana acompañó la foto con un fragmento de una canción que indaga sobre, ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Es oportuno recordar que Lupillo Rivera y Belinda, aunque nunca confirmaron oficialmente, vivieron un romance en 2019 tras coincidir en la voz azteca. La relación fue tan intensa que Lupillo llegó a inmortalizar el rostro de la joven cantante tatuando celo en uno de sus brazos. Surgieron rumores acerca de costosas citas, al término de la relación, se especuló incluso sobre la propiedad compartida de una casa. No obstante, Lupillo alguna vez declaró que él y Belinda nunca oficializaron su relación como novios, aunque insinuó que había aspectos imposibles de ignorar. Recientemente, Lupillo Rivera también compartió sobre la toxicidad que marcaba su vínculo con Belinda, con quien estuvo solo unos meses. Según él, la cantante mostraba un comportamiento extremadamente celoso que afectaba la relación. A pesar de los desafíos, parece que no todo en su romance fue negativo. Después de ser persuadido por sus compañeros en La Casa de los Famosos para hablar sobre Belinda, Lupillo decidió abrirse. Admitió que, más allá de las partes tóxicas, también experimentó momentos muy agradables con su exnovia. Reveló detalles sobre su primer encuentro romántico con Belinda y la razón detrás de tatuarse su rostro. Además, compartió que aquella primera noche de pasión fue intensa y espectacular, aunque la cuenta del hotel resultó ser exorbitante. En relación al tatuaje del rostro de Belinda en su brazo derecho, que sin duda fue motivo de numerosos memes, Lupillo finalmente reveló la verdad detrás de esta peculiar decisión. Confesó que siempre había deseado tatuarse a Marilyn Monroe, a quien considera la mujer más hermosa de la historia. Sin embargo, reconoció que Belinda también es una mujer extremadamente bella, lo que lo llevó a tomar la decisión de inmortalizar su rostro en su piel. Bien dicen por ahí, los caballeros suelen carecer de memoria, pero parece que esta afirmación cambia cuando entran a la conocida casa de los famosos. A pesar de las negaciones reiteradas de Belinda sobre su relación con Lupillo Rivera, la realidad se hizo evidente cuando el cantante se tatuó el rostro de la artista en su brazo derecho, siendo ya un indicio bastante claro de su romance. En aquel entonces, Lupillo expresaba abiertamente su admiración hacia Belinda, describiéndola como sumamente hermosa y expresando su amor y adoración por ella. Ahora, no solo comparte detalles de su noche íntima, sino que revela aspectos que sin duda nos hacen reflexionar. Sería interesante ver cómo Belinda responderá a esta nueva revelación de Lupillo Rivera, y si optará por plasmar sus propios sentimientos en una canción sobre él. Pues en esta casa de los famosos Lupillo Rivera no se ha callado. Durante una charla con Maripilli, Lupillo habló abiertamente sobre su relación, claramente refiriéndose a Belinda. Expresó su deseo de casarse con ella y formar una familia. A lo largo de su vida amorosa, Lupillo ha experimentado altibajos significativos, y su relación con Belinda parecía ser la más tranquila. Sin embargo, nunca imaginó que Belinda la negaría públicamente de manera tan tajante. A pesar de esto, abundan en todas partes publicaciones que sugieren que Lupillo Rivera, rememora la intensa noche que compartió con una mujer que lo señalaba de machista, y muchos especulan que se trata de Belinda. Incluso relató que le dedicó una canción y sorprendió al expresar que con esa mujer se hubiera quedado. Una situación que nos sorprende. De igual manera, Lupillo dio a conocer antes de entrar a la casa de los famosos que seguía pensando en Belinda. Pero definitivamente, cuando él platica con Maripilli y nos cuenta absolutamente todo esto, de verdad nos quedamos con el ojo cuadrado. Y es que Lupillo Rivera definitivamente dijo bastantes cosas inéditas acerca de este romance. Dijo que desde un principio, quería simplemente demostrarle a Belinda quién era en realidad. Para esto, él dice, sabes que, esta mujer, sin decir nombres, pero ya todo el mundo sabe quién es, me tachaba de ser una cosa que yo no soy y yo le quise demostrar todo lo contrario. Entonces, narra que él la invita a cenar, creando una encantadora escena romántica y luego, en sus propias palabras, Lupillo Rivera mencionó, le dije, te invito a salir un día, yo solo quiero demostrar quién soy yo. Así que la llevó a cenar, la llevó a pasear, estuvieron conversando durante un buen rato. En mi mente, pensé que tenía que dejar una huella bien marcada. Fue entonces cuando compartió detalles de esta experiencia sumamente íntima, expresando que fue algo muy apasionado, candente y espectacular. Además, señaló que le cobraron un montón de extras en la tarjeta del hotel. Al parecer, ellos dos y se entregaron a la pasión, como se rumorea, a experiencias más íntimas, explorando las posibilidades que ofrece un hotel. Dentro de este contexto, es posible solicitar y disfrutar de diversas amenidades, como el servicio de habitación, la entrega de rosas, flores y chocolates, la instalación de un jacuzzi con burbujas o incluso la disposición de un sillón especial, entre innumerables opciones disponibles. Todo indica que Lupillo y Belinda aprovecharon estas oportunidades para añadir un toque especial a su encuentro en el hotel. ¿Consideras que estas experiencias deben mantenerse privadas o es válido compartir estos detalles públicamente? Asimismo, era inevitable abordar el tema del tatuaje de Lupillo Rivera. Él comparte que desde siempre tuvo el deseo de tatuarse a Marilyn Monroe, a quien admira, ama y adora. Sin embargo, Lupillo reflexiona sobre la triste realidad de que Marilyn ya no está en este mundo y que nunca podrá besarla. Ante esta situación, decide plasmar en su piel a alguien a quien sí puede brindarle un beso, es decir, a Belinda. Esta revelación añade un matiz intrigante a la historia. Lupillo está causando un gran impacto en la casa de los famosos y elevando significativamente el rating con sus revelaciones. Este fenómeno es precisamente el objetivo de este tipo de programas, que buscan que las celebridades compartan aspectos de su vida privada para mantener a la audiencia cautiva en la televisión, el celular o las plataformas digitales. La sed de chismes y confesiones íntimas es innegable, pero ahora me intriga conocer tu opinión. ¿Crees que lo que Lupillo está expresando es verdadero o falso? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.